Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de análisis series donde vamos a analizar 5 nuevos capítulos de la serie Los Simpsons. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de análisis series Los Simpsons. Continuamos con la tercera temporada de la serie. Concretamente vamos a analizar 5 nuevos capítulos. Los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 correspondientes a la tercera temporada de la serie. Así que sin más preámbulos, vamos con el capítulo número 11 de la tercera temporada. Barnes vende la central. El señor Barnes vende la central a unos empresarios alemanes por 100 millones de dólares. Los alemanes, después de evaluar a todo el personal, despiden a Homer. Capítulo número 46 de la serie, un décimo de la tercera temporada, emitido el 5 de diciembre de 1991. Bueno, este capítulo tiene una trama bastante buena, sobre todo al ver en este caso la nueva vida del señor Barnes, cuando por una parte decide abandonar la central, decide disfrutar de la vida, pero luego más tarde se da cuenta de que lo que quiere es estar en la central nuclear y seguir allí. Sí que es verdad que luego hay una especie de conflicto con el tema de los animales, que el pueblo de Springfield como que comienza un poco a tenerles un poquito de manía debido a todo lo que están cambiando en la ciudad. Es un capítulo interesante de Los Simpsons, no de los mejores de la tercera temporada, pero con alguna trama que otra bastante peculiar, sin duda. Vamos con el dúo décimo capítulo. En el décimo cumpleaños de Bart, Homer le regala un micrófono que reproduce lo que dices en una emisora de radio. Bart lo usa para, tirando una radio al pozo y hablando por el micro, hacer creer a la gente de Springfield que un niño llamado Timmy O'Toole se ha caído al pozo. Entre las estrellas invitadas destaca Stink, como él mismo, capítulo número 48 de la serie, emitido el 9 de enero de 1992, décimo tercer capítulo de la tercera temporada. Bueno, este capítulo sin duda es un poco el saber exactamente hasta dónde llega una broma. Bart al principio gasta bromas con el nuevo micrófono hasta que llega un momento que, debido a su broma, él se ve atrapado en el pozo y nadie le quiere sacar. Hasta que, bueno, gracias un poco a la valentía de Homer, consigue mover de nuevo al pueblo, incluso a Stink, para sacar a Bart. Es un capítulo que se puede aprender muchísimas cosas de él y es muy entretenido a la vez que muy interesante. Vamos con el siguiente. Lisa el oráculo. Para conseguir que Homer le haga más caso, Lisa se interesa en lo que hace él. Para ver partidos de fútbol americano. Homer, para apostar en la taberna de Mour, le pide a Lisa que elija equipo. Lisa acierta y desde entonces Homer siempre confía en ella para hacer sus apuestas. El domingo se convierte en el día favorito de Lisa, por lo bien que lo pasa con su padre, pero se decepciona enormemente cuando se entera de que cuando acabe la temporada, Homer no piensa pasar más domingos con ella. Capítulo 49 de la serie, décimo cuarto de la tercera temporada, emitido el 21 de enero de 1992. Es un capítulo muy interesante, sobre todo porque vemos una relación muy buena entre Homer y Lisa y yo creo sin duda que es una de las relaciones más bonitas de toda la serie. Y nos da a entender eso, nos da a entender esa relación que bueno, que finalmente Homer decide apostar por el amor de su hija, apostar, nunca mejor dicho, por el amor de su hija que por ganar dinero finalmente. Así que vemos como esa relación entre padre e hija una vez más se une. Un capítulo muy emotivo, sin duda, de los Simpsons. Vamos con el último capítulo de este análisis. March está tan estresada que decide irse a un balneario durante unos días. Bart y Lisa se quedan con Patty, Selma y Maggie con Homer. Capítulo 50 de la serie, décimo quinto de la tercera temporada, emitido el 6 de febrero de 1992. Bueno, este capítulo de los Simpsons la verdad también es bastante interesante porque vemos un poco un momento en el que March directamente explota y decide ir a relajarse porque está harta ya de todas las cosas de la casa. Necesita un poquito de descanso y finalmente lo consigue. Vemos un poco pues como va la situación, lo mar que lo pasan Bart y Lisa, que a Homer se le pierde incluso Maggie. Capítulo bastante desternillante de los Simpsons. Nosotros nos vemos, estad atentos al canal, dale a la campanita, que es la de suscribir, para que no te pierdas ningún análisis series de los Simpsons. Nosotros nos vemos dentro de dos semanas aquí en Play Again con un nuevo análisis series de los Simpsons. Os podéis dejar abajo en comentarios cuál de estos cinco capítulos es tu preferido, qué escena te gusta más, etc. Y también puedes votar directamente en la encuesta que os dejamos en la parte de arriba de qué capítulo es el que os ha gustado más de los Simpsons. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chau. Chau.